De hecho, esto ya año con año, nuestros antepasados, los ancestros y todo eso, saben que su llegada ya es normal, que a principios de noviembre o a finales de octubre están llegando. De hecho, ellos comparan que como coincide con el Día de Muertos para ellos, significa que sus familiares que han muerto hacen su regreso a la gente que ha muerto. Tal vez esto, porque aquí es que la altitud, el tipo de bosque que hemos tratado nosotros de responsabilizarnos de cuidado, se ha tratado de conservar por ese motivo. La mariposa puede elegir estos lugares y debemos de respetar estos tipos de árboles, que es su casa de las mariposas, donde el próximo año puedan encontrar este lugar para que ellas puedan seguir viniendo y poder pasarse el invierno. Pues de hecho, nos preparamos, se acaba la mariposa y nos preparamos a observar el bosque, a hacer chaponeos, el acomodo del material, hacer brechas y reforestar para que la mariposa nos siga visitando. Nos tenemos orgullosos porque se genera mucho empleo y de esa manera la gente se ha enfocado más en el bosque y se han visto los beneficios. Para mí, sí, sí es un insecto que atrae a la gente y para mí es una maravilla, porque inclusive nos trae visitantes para sacar un recurso para la familia. La verdad que aquí, por eso cuidamos. Para todo el público en general que nos quiera visitar aquí, el santuario de la mariposa monarca Piedra Rata de Toluca, donde está el santuario, es el tiempo de 40 minutos, muy cerquita de Valle de Bravo. La mariposa monarca Piedra Rata de Toluca, la mariposa monarca Piedra Rata de Toluca, que la mariposa monarca Piedra Rata de Toluca, Gracias.